¿Qué es lo que Harry me mencionó? A lo que yo le comenté y que qué favor especial quería y que qué es lo que desea, diciéndome que le comentó que tenía que desaparecer una persona de nombre Moisés Sánchez, que era taxista de ahí de la localidad, que porque le andaba estorbando en su comunidad y en sus labores de presidente municipal. A lo que yo le pregunté, pero eso le volví a referir y eso, ¿quién te lo dijo? Y él me volvió a manifestar que se lo comentó Moisés Meneses. A lo que yo le pregunté, ¿quién se lo dijo? Sí, y él me comentó que se lo había comentado Meneses por petición y que iban a tener apoyo por parte de la policía municipal para que siguieran haciendo su trabajo. Y ahí ellos, ya de ahí cuando nos presentamos todos y ya ellos se ponían en diferentes puntos de la ciudad de ahí del Tejá y ofrecían droga a la gente, a los jóvenes, principalmente a la que se les acercaba. Ya posteriormente a mediados de diciembre del 2014, sí, ya no se pudo hacer más, ya no se pudo trabajar. Porque el señor Moisés Sánchez empezó a alborotar ahí en Paná, pidiendo mayor presencia policíaca por la inseguridad que había ahí en el Tejá. Llegando de diferentes corporaciones policíacas ahí a hacerse cargo de la seguridad. Ya sacan al señor Moisés y lo suben a la camioneta Traverse Negra. Y como ya que le dije que el Jetta Rojo quedó así adelante, doblamos así hacia la izquierda el Jetta Rojo y yo lo seguí en el Bicentenario Blanco. Como a dos cuadras adelante, estaban dos policías de ahí, de Medellín, en unas motos, como en un puesto así de verduras y no sé qué ahí estaban. A lo que ellos nos vieron y se hicieron prendernos, nosotros sabíamos que íbamos a estar protegidos. Y ahí, este, el Moy y Harry bajaron al señor Moisés Sánchez y ya el Moy se le subió al señor y el Harry sacó un cuchillo que ya traía yo creo ahí en la camioneta. Y ya, este, el Harry empezó a cortarle el cuello. Ya se lo cortó por completo y ya me dijo textualmente. Ya cumplimos con la orden que había dado el señor alcalde de Medellín de Bravo. Y yo le contesté, bueno, ahora tú has contacto con Meneces para que sepa y cumpla con lo que te prometió. Y les dije, ahí dejen el cuerpo ya. Y yo me vine. Y ahí se quedaron el Jetta Rojo y la Traves Negra. Y yo me vine en el Bicentenario Blanco en el cual yo andaba. Y ya iba yo con Piolín. Y ya él me dejó en mi domicilio. Bueno, no en mi domicilio exactamente. Me dejó cerca de mi domicilio. Y ya posteriormente, más tarde, me habló el Moy. Y me dijo que ya habían terminado. Diciéndome que habían hecho cachos al señor Moisés. Y me dijeron que le habían echado unas bolsas negras que traían en las camionetas. A lo que yo le dije, oye, pero si yo te dije que ahí lo dejaran ya. Y él me dijo, no, pues ya, sí para que no lo encuentre. Y ahí, al otro día, me enteré por los medios de comunicación que el señor Moisés Sánchez no era nada más un taxista, sino también era periodista. A lo que, pues, nos espantamos. Y les hablé y les dije, oye, ¿ya vieron el pedote que se ocasionó por el señor Moisés Sánchez? Diciéndome el Harry que él iba a hablar con el, con Menezes. Para ver si el alcalde paraba la bronca.